...alianza con el Partido Obrero Socialista Español, el PSOE. ¿Ustedes saben quién iban a gobernar en España? Iban a gobernar la ultraderecha, el Grupo Ciudadano, que es un grupo más derechista que el Partido Popular. Entonces, los sectores progresistas y más pensantes no pueden permitir que por miopía política, por sectarismo y por atraso, la derecha se le sigue imponiendo que lo que sucede aquí en República Dominicana. Si aquí no hay una gran alianza, no hay forma de sacar al PLD del poder. Pero estoy cansado de decirlo. Y muchos comienzan, no que esto, que aquello. Míralo ahí. Porque es que las masas a veces no entienden. Por eso es que el dirigente tiene que estar por encima de la masa. Porque la masa no entiende esa alta política. Estoy cansado de decirlo. Al PLD para sacarlo tiene que ser con una gran alianza. Y olvidarse de que fulanito está buscando. Porque si no, se le cuela el PLD en el poder. Tan sencillo como eso. Pero eso es así, doctor. Entonces, no, porque tú ves que alguno... No, que fulanito. Fulanito, mentira. Míralo ahí como lo acaba de demostrar Pedro Sánchez. Tiene cuatro años de gobierno seguro, por lo menos. ¿Por qué? Porque hizo las alianzas. Porque en España, quienes eligen los presidentes del gobierno son los parlamentarios. No es el pueblo de manera directa. Entonces tú tienes que hacer alianza entre partidos que son muchas veces contrarios y líderes políticos que son contrarios porque si tú no lo haces, el enemigo se te cuela. Tan sencillo como eso. Finalmente, el inicio de clase estuvo lento en un país, en un país que se requiere darle prioridad a la educación, asistir correctamente cuando se inician los ciclos escolares, ya sea después de las largas vacaciones de verano, como las vacaciones de Navidad, como las vacaciones de Semana Santa, tiene que crearse la cultura de que el 100% cuando se reinicia el ciclo escolar asistan a las escuelas. Porque estamos muy mal parados en las evaluaciones del sistema educativo dominicano. Y yo creo que definitivamente, definitivamente, con este sistema educativo no es mucho lo que se puede hacer como sociedad y como país. Con un sistema tan a la defensiva en términos curriculares, un sistema educativo que en todas las evaluaciones que damos en los últimos lugares en matemática, lectura, ciencia, así como país no vamos a llegar. De modo que hay que darle mayor cobertura, mayor importancia y que los estudiantes se pongan en eso, los profesores se pongan en eso y el Ministerio de Educación se ponga en eso y los padres de los estudiantes estén en eso. Que ese grupo de estudiantes no vayan a comer comida para allá, para decirlo en términos vulgares. Que vayan a aprender y que se conviertan en estudiantes críticos, en estudiantes competitivos para de una vez por todos nosotros salir de este atraso visceral en que estamos sometidos desde la Fundación misma de la República Dominicana. A grandes rasgos estas son las principales informaciones en este inicio ya de año o después de pasar todo el periodo navideño incluyendo los reyes que se celebraron en el día de ayer no con la misma motivación y los mismos alcances de otros años porque se notaba un día de reyes muy tímido.